¡Gracias! 9, Ángel Vega 10, Joel Ibáñez Número 11, Winsol Moreno, el técnico El señor Marcelo 3, 4, 5, 6 Dentro del área Tiro de esquina, cerrado, cabezas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Gol de Coronel Daza! ¡Gol de Héctor! El Turco Acosta a los 12 minutos Del primer tiempo A ver, ingresó el área Viene del centro, saca cuello Está solo 3 segundos ¡Gol! 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 De Coronel Daza Ahí como un delantero más Apareció Héctor El Turco Acosta Segundo, tanto para él en el partido En el partido Coronel Daza Se lo gana 2 a 0 Estudiantes Héctor El Turco Acosta el gol a los 41 Del primer tiempo A ver, la tiene Facundo Villafañi Lo jala, pica, que golazo ¡Gol! 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 De Coronel Daza ¡Gol! 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 El pincha De Estudiantes Que se ilusiona 14 minutos Del segundo tiempo Aparece David Lucero Pone el descuento Para Estudiantes Ahora el partido 4 a 1 Para Coronel Daza Ahí viene el centro ¡Gol! 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 De Estudiantes De pincha Que se ilusiona Llegó el segundo descuento De Estudiantes En este partido 28 minutos De este segundo tiempo Nadó el cuello Aparece Y pone el segundo descuento Ahora 4 a 2 El partido